aquí viene la pesca y el alex esta sacando un un tambor, un drum a ver el alex mira, esta de buen tamaño ese bueno es que este a ver mira con que lo saco fish bites acabo de poner en youtube uno de esos voy a traer entonces te lo vas a llevar de repente el size esta bueno para keeper pero ahi si sacamos mas si me lo llevo si no lo suelto ok